Y los jóvenes que se van cuando vuelven. De todos los países de América Latina, con contadas excepciones, nuestros jóvenes están llenos. De Colombia, se dice que más o menos mil personas por día salen. Y salen a través de fronteras que permiten la llegada de colombianos sin ningún problema. O tienen visa incluso para Estados Unidos o Canadá. Y se cuentan muchas historias. Pero lo que queda claro es que la diáspora de América Latina es muy preocupante. Los jóvenes y en general los venezolanos han traslegado por toda América, algunos inclusive por Europa, siendo unas veces bien tratados, pero la mayoría de las veces no tanto. Y en muchos países, incluso América Latina, rechazados. Quizá el país más raro en el comportamiento de sus jóvenes es Chile, de donde menos salen muchachos y a donde más están llegando de otros países de América Latina. Muchas personas viven muy felices por la plata que les envían sus familiares, jóvenes o no, desde el exterior. En Colombia particularmente les mandan de Estados Unidos, de Canadá y de España, que son los tres primeros países donde han recepcionado.